A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estoy sentada sin hacer nada Mirando de lejos y está relajada Y no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy así Soy así Y tú ni me conoces a mí Y tú ni me conoces a mí Y tú ni me conoces a mí No te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Y tú ni me conoces a mí Y tú ni me conoces a mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!